Y denuncian depredación de área boscosa en Jarabacoa para la supuesta construcción de un proyecto habitacional en terrenos adquiridos para un estadio de fútbol. Como nos cuenta Dayacena, quien estaría llevando a cabo estas acciones, rechaza la aversión y señala que es para evitar posibles deslizamientos de tierra. Se tratan de unos terrenos de cerca de 20.000 metros cuadrados ubicados en la comunidad de Pedregal en Jarabacoa, provincia de La Vega, y que bordean por la derecha el río Baiguate. Las tierras a su vez se dividen entre un terreno para la construcción de un estadio de fútbol, una grancera que hace siete años extraía materiales del río Baiguate y la propiedad del señor Tabito Arias que contiene un lago. Hacen ese desastre ahí y dejan eso ahí. Yo no entiendo con qué intenciones, porque ahora mismo, y tú puedes ver, estamos como a hacer metros que el lago tiene para salir el agua. El área del estadio de fútbol fue adquirida en el 2018 por la presidencia de la República con una intermediación del ministro administrativo José Ramón Peralta y el actual aspirante a diputado Edwin Mejía, a quien se le atribuye la depredación de parte del bosque, así como la colocación de gaviones o muros de contención. Medio Ambiente vino aquí para ver lo que estaba sucediendo y nos autorizan de que moviéramos esa tierra para evitar el deslizamiento de tierra, porque nosotros no podemos solicitar un permiso hasta que no se vaya a construir el estadio de fútbol, o sea, un permiso para la construcción. Al igual que... Pero Medio Ambiente no le dio una orden a ustedes por escrito para eso. Ustedes la tienen aquí. No, no, no la tenemos a mano. Y es que como nos confirmó el saliente alcalde de Jarabacoa, estos permisos nunca pasaron por el cabildo, y de esta forma tampoco podrían pasar por el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros no hemos otorgado permiso para eso, porque el primero que otorga el permiso es el Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa. No obstante, debido a la construcción de calles y contenes en el lugar, las autoridades señalan que en vez de un estadio, sería un proyecto residencial el que se estaría levantando. No creo que el Estado haya metido ningún cheque y no creo, no he visto todavía un plano del proyecto, ni una maqueta, ni un tridí, ni nada por el estilo. El aspirante a diputado asegura que acompañando a este estadio se construirían villas olímpicas. El estadio va así, justamente ahí donde ustedes están viendo ese terreno. En la parte posterior de aquel lado van las graderías, están diseñados en los planos, con las graderías de aquel lado, los baños, las villas olímpicas las hacen en la parte de afuera. Por otro lado, el saliente alcalde señala que no es la primera vez que se paralizan este tipo de actividades en el amplio solar de Pedregal. Sin embargo, pondera que la justicia no actúa a tiempo. Después, si nosotros entramos violentamente a uno de esos proyectos, después los que somos demandados somos nosotros. Y es que diversas han sido las críticas de Ciudadanos, que destacan que quien debe manejar el área es el Ministerio de Deportes, e incluso la queja se ha extendido hasta el senador de la provincia, Euclides Sánchez, quien en sus redes sociales condenó la depredación en la zona del río Baiguate. Daya Sena Seveni.